¿Qué es la hipotermia? Etimológicamente el término hipotermia proviene del griego hipo que significa debajo y terme que significa calor. La hipotermia ocurre cuando existe una disminución de forma inconsciente del calor corporal. Cuando la persona se encuentra expuesta a bajas temperaturas el calor corporal puede descender de forma brusca lo cual originaría en el individuo dificultades para hablar y le generaría adormecimiento. Una persona normal presenta una temperatura corporal de 37 grados, por lo que una disminución de la misma acarrearía la presencia de hipotermia. La hipotermia puede ser originada por la exposición al frío intenso, por la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas u otras drogas o como consecuencia del padecimiento de una enfermedad llamada hipotiroidismo. Cuando la hipotermia está en la etapa 1 se considera leve, el calor corporal está entre los 33 grados y 35 grados, en este caso la persona puede presentar escalofríos, las manos se entumecen, la persona comienza a tener torpeza en sus movimientos, su respiración comienza a acelerarse, con aumento en El ritmo cardíaco, en este caso lo recomendable es cubrir a la persona con mantas o cobijas y colocarle ropa seca. Cuando la hipotermia entra en la etapa 2 se considera moderada, en esta etapa el calor corporal está entre los 30 grados y 33 grados, y la persona además de presentar los síntomas anteriores se le agrega también desorientación, los movimientos se vuelven más bruscos, el rostro de la persona comienza a palidecer, los labios y las manos comienzan a tomar un color azulado, comienza a disminuir el ritmo cardíaco, en este caso se recomienda la colocación de bolsas de agua caliente, siempre tomándola. Precaución de no quemar a la persona Cuando la hipotermia entra en la etapa 3 se considera grave o profunda, en esta etapa el calor corporal está por debajo de los 30 grados en este caso la persona puede llegar a quedar inconsciente, se le dificulta el habla, no tiene la capacidad de caminar ni de mover los brazos, el ritmo cardíaco es tan débil que casi no se puede sentir. La etapa 3 es la más grave y riesgosa, el paciente debe recibir tratamiento urgentemente ya que puede llegar a morir, en este caso se recomienda que la persona afectada respire aire caliente y se le aplique ultrasonidos que le ayuden a calentar los tejidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!